Bienvenidos a El Salvador Sky. Hoy seguimos con el juego de las ciguitas. Miren, este es un juego muy peligroso. Aquí vamos a siempre a participar Tomasito, Neftalí y Jorge. Miren, comadre, ¿verdad que este juego es bien salvadoreño? Más que todo en la fiesta, ¿verdad? De cumpleaños. Sí, es bastante tradicional y crea que es peligroso. Aquí el que le quiten a uno la silla y pega el centón, se puede quedar descompuesta. ¡Penigra! Pero no, aquí estos jugaderos son cabales. Son limpios, son atletas profesionales de aquí de la silla y también de levantamiento de silla, ¿verdad? Para el que se caga, pero en esta ocasión la tenemos prohibida. Son profesionales. Somos atletas. Vale, entonces vamos a empezar, comadre. Vamos, cada quien en su puesto. ¿Para allá o para acá? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para allá o para acá? Yo sí, para allá. ¿Para dónde? Para allá, para allá para que empujen. ¿Qué técnica van a usar? Porque fíjense de qué, hay premio. Y se os cae en el momento. No, no les diga la técnica. ¡Tá, tá, tá, tá! La técnica de que... Es estar buzo. Estar así de... Chispa. Chispa, 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 chispa. Porque no se pierde tiempo porque tienen que bajar. Una en una así y la otra bailando. Sí, tienen que bailar porque si no bailan no nos vale. Tienen que bailar. Bueno, pues ahí va. A la una, a las dos y a las tres. Entonces espera, espera, espera. Póngale pausa a DJ. ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para allá o para acá? ¿Para acá, para acá? ¿Para acá antes? ¡A su señal, estamos listos señalitos! Ve, a su señal te vasito. A la una, a las dos y a las tres. ¡Eso! 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 ¡Eso te bailas! Aquí están... ¿Cómo sale a bailar, verdad? ¿Verdad? Porque es como un tipo de... ¡Cuidado! ¡No, ve! ¡Si no la han quitado! ¡Ey! ¡Cuéntelo! Por el relajo que estás haciendo, no oyes. ¡Miren, miren! Es que están haciendo cámaras. ¡Ay! ¡Si no ha quitado nada! ¡Están bailando! ¡Es la espalda! ¡Es mi nombre! Están bien paseados. Están como que alterados de la fenómena. ¡No hombre, comadre! ¿Qué le pasó? Yo miraba ¿Y a ti qué pasó? Yo miraba Yo miraba que mi tío le hacía así La tío le hacía parte del baile, pero así Ay, pues esto ¿Estamos allá? ¿Estamos allá? ¿Estamos allá? Vaya, vaya, vaya Producción Lo veo peligroso Lo veo que va a ser así Vaya, vaya Se vale el codo aquí, va Pero así, al cuerpo Espérenme, espérenme, vaya Me quedo descalentando un poco, la espalda Tengo que trabajar todavía el lunes Vaya, están entrenando ahorita, va Estamos calentando porque esto Tiene que ser Rápido, rápido Vaya, a la una A la dos Y a las tres Paso 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 Ay, está como No, no lo sé No, no lo sé ¿Qué? Yo peleando está Y todo lo que se no va No, no, no la quito ¡Woo! En parte de cuando ahí es donde tira el piso y yo No la quito No se mueve todo así Todo así Cuidado con los dedos No puede ser Los dos pechitos Pero espérense que aquí caemos los dos en una silla Cuenta Traigan una pajillita Pero hay que ponerla Bueno, prepárense, respiren, respiren Descansen Y te molesta parte porque aquí tira ventaja Porque de aquí como me siento Ah, no, no, usted dijo que era profesional Pues sí, no vio eso Dígame, háblale usted Es de pro Es de pro Mire, pero haga la silla de este lado Para este lado No, pero yo ya los caché que miran cuando me van a quitar la música De que me van a dar la vuelta porque no miren Quien lo mira Como que estuviera dando vueltas así para ver Para acá, para acá mueva la silla Ay, así, ajá Y ya la pusieron Ya Pero cuando hay gajito Ay, no la toques Va pues, sin pleito, sin pleito Va pues, ¿qué pasó con el baile? Va pues, demuestren eso a sus mejores pasos Los mejores pasos Los mejores pasos pues, vaya Yo veo pasos Ya estoy cayendo No, bailando, bailando No trompeando Cambien de lado, cambien de lado Al ritmo de la música Ay, 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 ay Espérense, espérense Y ya está Gano ¡Gano! 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 Sí, no, que pasa que el otro Nadia la tenía así Ahí está buen jugador Da la mano A ella no le di la mano Ah 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 Ah